La anécdota con Hernán fue que pone un track que me volvía loco, que lo había escuchado, en esa época no había internet, no había nada, no había Yazam, pero yo lo tenía escuchado, lo había escuchado en algún lado y cuando lo puso me volví loco, se da vuelta para buscar el próximo disco, estaba sonando el disco que me gustaba y le digo, estoy buscando este disco, se llama tal, 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 me dice, ahora sale una reedición, estate atento en 20 días, por tal sello, estate atento a si lo pedís o lo compras, claro, ni sabía como se llamaba el track, bueno, dijo todo, bueno, gracias por el dato, pone el otro disco, saca el disco que me había dado la información, lo mete en el sobre, yo estaba sentado atrás de él y sus discos acá, lo pone en el sobre, me dice, toma ya lo conseguiste, estoy buscando no lo encuentro acá, bueno, era Hal Bob, Dirt It Around, que justamente saqué un remix, un rework de Hal Bob, fue mi primer lanzamiento, que producimos con mi hijo, Franco Pedemonte, el bocho de la compu del software, y bueno, nada, esa es como la anécdota de mi carrera con el número uno, para muchos de nosotros. Apareció el disco, el primer regalorna, la noche del ganador, que le dije en ese disco. Tremendo, bueno, pueden escuchar mi introducción, mi rework de Hal Bob en el Spotify, también lo hemos perdido. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.